¿Para qué somos útil? ¿Cómo un hombre nunca va a ser? Porque tienes una familia intachable. Tienes nueve hermanos, ninguno tiene ningún antecedente penal a nivel de aquí en el mundo. Entonces, estamos batallando con el objetivo de creer que uno es un hombre, ya que no es una familia sin recursos, y él tiene todo el curso del mundo para hacer y deshacer. Entonces, nosotros contamos con la ciudad de Santiago, que conoce a Mario Cruz de Abreu, como una persona sana, honesta, y luchamos con la que simplemente se ha preocupado por los beneficios de muchos hombres y mujeres que pueden llevar su comida a su hogar. Entonces, este hombre lo que está haciendo es torcionarlo. Muy bien, mire, ese tema le vamos a sugerir que lo trate, si usted quiere, hay un área en la Fiscalía de Santiago que le pueden ayudar en ese sentido. Vaya a la Fiscalía, pida ayuda y un poco más de solidaridad, y vaya a la Defensoría Pública, que allí hay unos excelentes abogados en el área de la Defensoría Pública que le pueden ayudar bastante con ese caso. A veces nosotros en los medios de comunicación queremos juzgar lo que deben juzgar los tribunales de justicia, y no es posible. Eso tienen que hacer los tribunales de justicia. La otra línea, buen día. Hola. Aló, bueno, ¿cómo estamos? Ramón Rodríguez de Villahuana, ¿cómo hay gente? Ramón, muy bien, ¿y usted? Estamos llamando para hacerle un llamado, valga la redundancia, al Ayuntamiento del Instituto Nacional para que elimine un vertedero que han improvisado en la América Luz, en China, y en el sector de Villahuana. Por ahí cruza muchos niños que van a un centro de educación que se llama Fidel Ferrer, y los alrededores del club Fabricio Báez, frente a México Luz, esquina Vigil Díaz, sector Villahuana. Que pasen muy buenos días. Don Ramón, que ojalá que lo escuchen, nuestro deseo es el propósito de todos. Seguimos en contacto con nuestros televidentes, llamadas al aire de aquí, de Página 3, a través de CDN, hacemos esta comunicación interactiva cada día, para que ustedes puedan compartir, expresar sus opiniones, poner sus denuncias con el respeto debido a los demás. Buen día. Buen día. ¿Cómo está usted? Bien. Ah, ¿de dónde nos habla? De Barabona. A su orden. Mire, hay programas, como que uno lo oye por la mañana, y como que, son tantas tonterías que dicen que uno le da por la mitad, que son los programas de, de, que no gastar, este país, este país, este país, siempre está en liberación. Nunca dicen, ni los buenos ni los mayores. Va a, 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 a donde hay un buen sitio, que una persona diciendo algo, ahí va a ir, todo lo malo, uno o uno hay, esos programas de, 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 corregirse. Eh, usted, usted es el que lo corrige, mire, ese aparatito que usted tiene en la mano, que le llaman control, es, es lo mejor para corregir eso. Mire, hay uno, que hay un programa, hay un programa, que así llega uno, llama hasta el teléfono, y tú llamas, de tal otra, y no lo cogen, eso es mentira, que sí que llaman, así, eh, yo llamé hace seis meses a un programa de eso que le estoy diciendo, de la artilla. Ajá. Y le di dos, tres cosas, y más, nunca he podido contigo la llamada, porque es para irme a enseñar a los caras, los que estaban a favor de lo que ellos quieren que hagan. Ok. Muchas gracias por su llamada, pero bueno, ya yo le dije a usted, el mejor, la mejor, el mejor mecanismo para eso es ese aparatito que se llama control, para eso hay infinidad de canales de televisión, y para eso hay también decenas de emisoras en la República Dominicana. Seguimos en contacto con usted, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegra mucho que la mañana le esté iniciando bien. Cuéntenos el resto. Oye, es de aquí de Cabral de Barahona. Cabral de Barahona, ¿su orden? Le habla Luisa Suárez. Doña Luisa, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias al señor. Sí, díganos. Para denunciar a las autoridades de obra pública, que arreglaron unas cuantas carreteras que se hacía en el municipio. Sí. Pero lo que queremos es que nos arreglamos carreteros de Cabral Peñón, porque de ahí es que nos alimentamos de la pesca y de la agricultura. Qué bien. Entonces, queremos una ayuda del presidente de obra pública para que se nos termine este tránsito. Entonces, hágale un llamado al recargado de la pesca y a ver si nos ayudó. Muy bien, ahí el llamado está hecho. Muchas gracias por el contacto con CDN Canal 37. En la radio CDN también nosotros estamos, recuerde, con Multimedios de El Caribe. 809-2001-38 sin cargos y el 809-581-1209 son sus líneas de comunicación. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está usted? Estamos bien, gracias. Yendo a los tres de siempre, nos sentimos mucho mejor. Muchas gracias. Santiago, déjeme ponerle una primicia, a ver, usted me ayuda. A ver. Ustedes me ayudan. Ajá. Fíjate, la CDE en este país tiene su empleomanía de emergencia, de avenida y de todo, preparación. Sí, sí. Pero yo quiero saber algo. ¿A qué se debe que hay siete compañías contratistas dentro de ellos? Y para una avenida, más tres compañías a las que hay que pagarles por eso. Bueno, mire. Es preciso pegar un alambre más tres compañías diferentes y hay que pagarles a cada una por esa asistencia que hacen y en resumen la cuenta que no hacen una sola. Sí, esa situación se da desde hace muchísimo tiempo. Eso es un desorden administrativo que lo que hace es beneficiar, depende del supervisor y eso. Pero no es la CDEE, son las empresas distribuidoras de electricidad, es decir, de norte, de sur, de este, la que le corresponde bregar para que eso no ocurra. Vamos a la otra línea. Buen día. Sí, buen día. A su orden. A su orden. A su orden. De Cabral, adelante. Sí. Vuelve a recargarle la otra vez también con los problemas de Fran Rodríguez y nosotros los agricultores de aquí de Cabral. Ajá. Ahora han traído cuatro bombas. Cuatro. Y han probado y todavía han comido candela porque ninguna sirve. ¿Y entonces? Qué matado. Mi nombre es Ariste de Santana Pérez, el presidente de la Junta de Regantes y aquí de Cabral. Ya estamos cansados ahora. En los tratores de romper la tierra, eran a 25, pero ¿cómo está la tarea? A 125, en vez de traerlo, ha donado un tractor de esto, para nosotros nos vean que sea la tierra grande porque ya se perdieron todos los conozco. Ya no sabe a dónde vamos a llegar. Y para Rodríguez no nos viene a amparar. ¿Cómo se ve quién está ahí en él? Esas son mis preguntas. Muchas gracias, don Aristide. Mire, el tema también tiene que ver con que haya garantía para el productor. La gente que pone la riqueza en este país necesita garantía. Pero también el que produce la tierra necesita garantía para trabajar y para su producto. Pero, caramba, hay gente que es lo que vive politiqueando y no atiende lo que debe hacer. Buen día. Hola. Buenos días. Ahí está. Seguimos en línea, en contacto. Teléfonos al aire de CDN Canal 37. Tempranito, aquí a través de Página 3. Buen día. Sí, miren, hablo aquí de Jarafei. Sí, de Jarafei. Yo creo que de 30, 60 días, 8 días, 2 días. Sí. A ver cuándo yo me voy a sacar de pensión a Jardín. Ah, muy bien. Ahí está. Diríjase a la DIDA, que le va a dar mayores informaciones en ese sentido. Así es que usted puede ir allí y allí ellos le van a dar mayor información. Vamos a la otra línea. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien, Santiago. Le llamo José Rodríguez, acá agua adentro. Hola, don José. ¿Cómo le va? Mira, no sabemos qué vamos a hacer en el estado que está esta carretera. Comunica desde el Burabito hasta la finca de Palo Alto. Ok. Entonces, eso es una carretera que tiene miedo de 90 años. Pasamos nosotros. ¿90? Toda la vicinitud, profesores, médicos, estudiantes. Y hemos ido a diferentes medios de comunicación, por ejemplo, el año pasado. Y por ninguna parte se nos hace caso. La autoridad le hace caso omiso a esa situación. A ver si por este medio se puede recalcar esto. Al igual que por el otro medio de la radio de usted. Muy bien, muchísimas gracias por la llamada. Y hablo. 90 años esperando la solución de un tramo carretero y no llega. Eso es demasiado indolencia. Sonido. No. 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 Gracias.